¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo encontrar cofres en la zona norte de Nueva York. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, antes que nada hay que intentar decirles exactamente cuál es la zona norte de Nueva York. Y la zona norte de Nueva York se va a encontrar en el círculo de Industrias Stark. Va a ser más o menos esta parte. Esto que estamos aquí va a ser. Y en esta zona vamos a tener que encontrar siete cofres. Lo que yo les recomiendo es caer exactamente donde estamos y desde aquí empezamos la cuenta de los cofres. Bueno, aquí encontramos el primero. Nos venimos para acá. Vamos a encontrar el segundo. Ahora vamos a tener que cambiar hasta el otro lado, hasta la montaña que tenemos aquí enfrente. Así que se los pongo en cámara rápida. Ok, en esta zona tenemos el tercero. Venimos y vamos a ver que en la partecita de acá abajo tenemos el cuarto. Luego acá abajo vamos a tener el quinto. Sale normalmente en esta casa de campaña hay que romperla. Ok, luego acá abajo vamos a tener otro. Es en esta zona. El sexto. Y el último lo vamos a tener abajo del puente. Entonces se los pongo en cámara rápida. Aquí está este último. Como ven no hay muchos cofres y están exactamente contados. Entonces para hacer este desafío el mero día va a estar muy difícil porque todos van a estar cayendo. Ahí tienen la ubicación de siete cofres. Lo más pegados que se pueden y están en las orillas para que puedan hacer esto bastante, bastante rápido. Bueno amigos, si este video fue de su ayuda me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda y yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chau, bye.